Música Observe la cara de felicidad que tengo Tengo una familia espectacular Unos hijos sanos Soy orgullosa de ser madre ¿Por qué? Porque no he sufrido maltrato Ni psicológico ni físico De ningún hombre Estoy en contra de la violencia doméstica Estoy en contra del maltrato psicológico Todos somos iguales Música Música Por cambiar su temor Por una estrella Donde sin golpe viviera ella sola Lo que daría yo Por parar su reloj De madrugada Para que durmiera tranquila y sola Cada noche, cada mañana, cada día Que estoy preparando las noticias urgentes De este programa Las noches son geniales Siempre veo dentro de tantas informaciones interesantes Un punto discordante Es que necesariamente Tengo que ver en los diarios De la República Dominicana Una que otra mujer Maltratada o muerta A mano de un amante De un esposo O un simple ciudadano Señores Es tiempo ya de que cambiemos esto Es tiempo de que pensemos Que la mujer es un ser humano valioso Pero si alguna mujer En este momento Se siente maltratada Físicamente, emocionalmente Si tiene una amiga Que está pasando por esta situación En la Fiscalía del Distrito Nacional De la República Dominicana Existe lo que se llama La línea de vida Usted puede comunicarse En este momento A la línea de vida O usted puede hacerlo mañana Lo que queremos es Que esa cifra roja Que tiene nuestro país Pueda cambiar Por lo menos En lo que va de año Unas 75 mujeres Están muertas A causa de diferentes situaciones De hombres frustrados Esto ya tenemos que variarlo Llame a la línea de vida Para que a través de la línea de vida No solamente usted Sino un ser valioso femenino Pueda ser salvo Así que llame a la línea de vida De la Fiscalía Nacional Seguimos en este programa especial ¿No sé qué hace College of theağı? Sino un y youtube ¿No lo hacemos dernière